Mi nombre es Héctor Valladares, soy tallador de madera, vivo en Mocono, Estado Trujillo. Fui aprendiendo, mirando a mi papá, cómo hacía y me guiaba por él. Trabajando la talla tengo cuatro años y bueno, empecé de muy chamito, pues a mirarlo y a aprender con pedacitos de madera y cuestiones así. Porque lo que yo quiero llevar en un futuro es llevar la talla a la perfección, que ya poco a poco yo sé que lo estoy logrando. Bueno, empiezo, miro la madera y depende del tamaño de la madera y la foto de la imagen, es que la voy tallando, la voy llevando. Eso lleva proceso, lleva tiempo y ahí voy poco a poco hasta que en dos horas ya tengo una pieza lista ya de casi de pintar. Ya tengo mis equipos que son formones, que son unos aparatos para tallar, especiales para tallar. El arte para mí me despeja la mente, ganas de vivir otra vez. Lo emocionante que es pues, tallar madera y eso. Me gustaría, aparte de yo hacerlo, pues enseñarlo también a otras personas que lo puedan hacer.